Tiene la palabra el diputado Pablo Kocziner. Gracias, Presidente. Solamente voy a ser breve. Reiterar, nuestro interbloque Argentina Federal vino a esta sesión especial con el convencimiento de que debíamos estar presentes debatiendo uno de los grandes problemas de los argentinos hoy, si no es el gran problema de los argentinos. Uno de los fracasos, creo yo, más importantes que tiene la actual gestión es la política tarifaria. Y esta mañana, junto con los compañeros del Frente Renovador, presentamos un proyecto que entendemos que es una alternativa y que parte de su exposición ya han hecho los compañeros preopinantes. Nosotros realmente, Presidente, lo hacemos con el ánimo de hacer un aporte al debate de algo que no se puede sostener, de que hay que encontrarle una alternativa. Creo que tenemos que ser capaces de sacar estos grandes temas que preocupan a la amplia mayoría de los argentinos, de las visiones muy sectarias o de visiones particulares, y ponerlo a la disposición de la búsqueda del acuerdo y de la búsqueda del consenso. Sería muy mala señal para todos los argentinos que el Congreso de la Nación, que debe ser una herramienta, un instrumento que sirva justamente para la resolución de los problemas graves que puede vivir la Argentina en sus distintos momentos, diera la espalda a esa situación. Tenemos que entender claramente que la agenda que hoy nos pide la Argentina no es la del debate del poder entre los dirigentes. La agenda que nos pide hoy la Argentina es la de estos problemas, la de los precios, la de las tarifas, la de la imposibilidad que tiene el sector productivo, el sector industrial de desarrollarse. Entonces, creo que tenemos que encontrarle los mecanismos que fueran necesarios, sea sesión especial, sea sesión ordinaria, sea reuniones de comisiones. Tenemos que ponernos claramente a disposición de encontrarle resolución a este problema. No se resuelve el problema de tarifas mirando para el costado. A mí me preocupa que el Ministro de Economía de la Nación hace algunos días dijo que no hay que preocuparse por la expansión de la inflación, porque la inflación iba a empezar a bajar porque no iba a haber más aumento de tarifa. Y eso no es verdad, señor Presidente. Quizás lo que no haya es nuevos anuncios de aumento de tarifa, pero ya hay aumento de tarifa programado incluso para el segundo semestre de este año, que va a seguir impactando en los bolsillos de los argentinos. Nosotros como aporte planteamos distintas instancias. Sabemos que cuando uno gobierna tiene que resolver muchos problemas a la vez, y a veces eso implica no desbalancear determinados aspectos de la economía. Pero eso no quiere decir que todo sea blanco y negro. Eso no quiere decir de acusar a uno u otro sector, no, porque quieren ir marcha atrás y porque quieren apostar al fracaso y porque quieren dejar a este gobierno sin herramientas. No es decir, no es de ir marcha hacia atrás ni tampoco decir todo lo que pasa hoy está bien. Es asumir la realidad. Hoy las tarifas, cómo están, es un grave problema para los argentinos. Hoy la mayoría de los hogares en la Argentina no puede seguir pagando estas tarifas. Tenemos que encontrarle una alternativa de relacionar las actualizaciones tarifarias con los aumentos salariales, con los índices de inflación para los comercios, para el sector productivo, para el sector industrial. No puede haber que no haya políticas diferenciales para las pymes. Ya hemos venido planteándose algún tiempo de tener emergencia tarifaria para la pequeña y mediana empresa. Hay un cúmulo de situaciones. Tarifa, apertura de importaciones, caída del mercado interno, falta de competitividad que siguen siendo un combo muy peligroso para la actividad económica de la República Argentina. No por cualquier casualidad, y a este gobierno le gusta mucho, encuestar los temas antes de tomar las decisiones. Entonces, si el gobierno es consecuente con esa situación, en cualquier encuesta le va a dar que para los argentinos el tema tarifario es uno de los temas esenciales que pide que la dirigencia política le resolvamos. Entonces, digo yo, si el gobierno nacional dice, hemos dado instrucciones a nuestros legisladores para que habiliten la discusión de tal tema en el Congreso. Digo, con el mismo criterio, pedimos que también funcione la habilitación política para discutir el tema de las tarifas en este Congreso. Entonces, desde nuestro interbloque, reiteramos, señor Presidente, nuestra predisposición para trabajar en cualquiera de los ámbitos que sean y se convoquen para resolver el gran tema de hoy de los argentinos, que es la crisis del sector productivo, industrial, de las familias, de toda la sociedad respecto a la política tarifaria en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.